La goleada a la duodécima fecha estuvo por cuenta de Corinthians, que vapuleó 6 por 0 a un desconocido Racing, que hizo solo presencia en el campo. La gran figura del partido fue el experimentador uruguayo Marcelo Rafesquini, quien se fue de tripleta. Otro gran aporte fue Julián González. Cada vez que marca su equipo se lleva los tres puntos, una tendencia muy positiva para Corinthians. La academia tuvo una tarde para el olvido, con múltiples errores, aprovechados por Corinthians, que viene en un ascenso futbolístico significativo. En un momento clave, camino a la semifinal. Ahí podemos meter fules de Marcelo Rafesquini y Julián González pensando el tema. El equipo en ventaja y los muchachos lo estaban haciendo muy bien, pero lo importante es que el que logre ingresar aporte un granito de arena y sea un poco de oxígeno para el equipo. Que uno se note mucho la baja, uno de los cambios y se vio eso. Sí, sí, sí. Por lo menos en lo personal, tengo claro que Racing es el mejor equipo que nosotros. Tuvieron una mala tarde y nosotros una buena tarde y por eso el resultado se vio así. Sí, en la primera fecha es lo que nos olvidaron, pero en eso. Entonces ningún resultado es verdad. Entonces no hay una diferencia tan grande de goles. Incluso ellos, jugador por jugador, son superiores. Sí, por suerte nos está tomando, en el momento en que mandamos necesitados, que finalizando esta fase de grupos, creo que es la primera vez que llegamos a estos puntos que son 16 puntos. Entonces estamos de pronto no confiados, pero sí dicen en el equipo. Sí, sí. Nosotros estamos jugando, como jugaría un equipo uruguayo, primero nos defendemos, mantenemos el cero. Y de ahí para arriba, si Julián o Gamero pueden desnivelar, haremos un gol. Pero primero nos dedicamos a marcar que nos mantienen al consejo. Con este triunfo, Corinthians llegó a las 16 unidades y Racing con un partido más tiene 14. Muy interesante el asunto, faltando dos jornadas para finalizar el todos contra todos.